Ahora sí, partida en la tercera válida clásico batalla de Carabobo, temporada oficial 2006. Raudos por el centro del pelotón, viene el caballo Iron Boys, también Malabarista por dentro y Texan, también tercia en la pelea. Están luchando por la delantera cuando Malabarista toma la punta, Iron Boys está segundo. Mientras tanto un poco abierta, Macoprofe va al tercero. En el cuarto va atacando Noz Mocking, el quinto es para Torricelli. Está dominando Malabarista, Texan, casi un cuerpo de ventaja. Está al frente Malabarista, 23-2, dice el teletimer en los primeros 400 metros. En el clásico batalla de Carabobo, temporada oficial 2006, el público aplaude frenéticamente cuando Malabarista domina por un cuerpo a Noz Mocking y a Texan. A cuatro cuerpos, bienaventurado está cuarto. En el quinto está la llego, mi niña linda, enseguida Iron Boys. El antepenúltimo para Gran Sionti, penúltimo Torricelli. En el último lugar están Dos Mocking, dando vueltas. En la primera curva, 47-1, la marca para 800 metros. Está al frente, el alazán Malabarista. Dos cuerpos claros sobre Texan. Mientras tanto está terciando en la pelea. Por dentro, bienaventurado, muy cerca. En el cuarto lugar está atacando también el ejemplar Macoprofe. Enderezaron así a la otra recta. Están alcanzando y dando cuenta de Malabarista. Lo está haciendo Texan. Texan domina ahora el clásico. Un cuerpo sobre Macoprofe. Entre tanto, Malabarista, cuerpo y medio, quedó tercero. En el cuarto a cinco, bienaventurado. En el quinto lugar a trece cuerpos. Viene pasando Torricelli. Luego retrograda. La llego, mi niña linda. Comienza a acercarse Gran Sionti. En el último está Iron Boys. En el último está Noz Mocking, aunque comienza a atropellar. Pasando frente a la tribuna de traqueos. Macoprofe contra Texan. Y regresa Malabarista. La lucha por el primer lugar. Malabarista otra vez en punta. Macoprofe se le lanza en firme por fuera. Y entre ambos Texan está tercero. En el cuarto lo viene descontando la ventaja. Bienaventurado domina ahora Macoprofe. El clásico con un cuerpo, cuerpo y cuarto. Sobre Malabarista. Viene mejorando bastante. Bienaventurado pasó el tercero cuando giran la última curva. Y ahora entran en la recta final. La recta de Tracte B, la emoción de ganar. Está al frente Macoprofe con la monta de José Javier Serpa. Con dos cuerpos claros. Ataca para el segundo. Bienaventurado Malabarista está tercero. Hacia el cuarto Noz Mocking. Pero Macoprofe dispara en punta. Sacó uno, dos cuerpos. Y ahora tres. Y así en par de la raya. Macoprofe ya se hizo inalcanzable. En el clásico batalla de Carabobo. En el segundo Malabarista. Para tercero Noz Mocking. En el cuarto Bienaventurado. El quinto para Gran Sionti. Sexto lugar para Mi Niña Linda. Luego pasan la meta Torricelli Texan. En el último Iron Boys.